Mi nombre está Soraya de Molina Arandel, Salmo 44. ¿Tacina bo te rechazan nos pueblo, Señor? O Dios, cu nos mes oreja nos atende, nos antepasado nang acontan nos dice, de lo que bo alaga sosodé de nanguía nang. Ten dinang ten, cu bo propio man. Pa bo por a planta nang, bo a plama pagano nang. I palaga nang crece, bo a plecha na xiong nang. Pasombra nota pa nang spada nang ahanya etera. Nota nang brasa aduna nang victoria. Si no, bo mandrechi, bo brasa, bo presenza radiante. Pasombra nang a cae na bo gracia. Ah, bo, mi rei y mi Dios, bo ta es un, cu ta pone Jacob gana victoria. Cu bo yudanza, nos ta tumba es nang, cu ta atacanos. Den bo nomber, nos ta trapa es nang, cu provocanos. Pa sobra mi confianza, nota de mi flecha, nang. No ta mi espada, ta trece, mi victoria. Abosó a libranos, foi nos enemigo, nang. Abos abrungo sa es nang, cu que nos malu. Nos aduna gloria na Dios, tur ora bai, In nos ke alaba, bo nomber, sing, fin. Ma awor, ba recha sanos, pone nos na berguensa. Bo nota sali mas na cabez di nos trupa, nang. Bo alaga nos hui dilanti ce enemigo, nang. Nos adversario, nang ahasi saqueyo, nang smak. Ba entreganos pa mata, manera carne. I aplamanos mei mei di pueblo, nang pagano. Bo abende bo pueblo, nang preis di ganga. E ganashi, no arrende mucho pabo. Bo ahasi nos bira bufong, di nos bisiana. Bo chorno e insulto di tur gende rondi nos. Bo ta pone nos na boca di pueblo, nang pagano. Bo ta pone na shonan traja cara pa' nos. Gente er dia, mi ting mi deshonor, mi dilanti. Mi portapa, mi cara di vergüenza. Ora mi tende nanta cercha, ni insultami. Mi mira na mirada di odio e venganza. Tu recosnan eita pasa nos, e sin embargo, nos no a lubidabo, ni a kibra bo alianza. Nos no a pensa nunca di baibira lomba pabo. Nos pia, no a kita for di bo caminda. Toch, bo agarna nos mei mei di chacal, nang. E bo alaga nos atras de oscuridad di mas terribut. Si acaso nos por alubida, senyor, su nomber, e por agiza nos man, non otro dios, acaso dios lo no arripará e sei? E no sa secreto na escondi den curazón? Pa bo causa, nanta mata nos turdi a bai, e nanta trata nos manera carnet pamata. Espierta, senyor. Pa kiko bota drume. Lanta. No rechazá nos pa sempre. Pa kiko bota skonde bo cara pa nos. Pa kiko lubidá nos miséria e opresión. Nos curazón acai, a te den stof. Nos curpa ta pegá de entera. Lanta. Bin iúdanos. Sálvanos pa motivo di bo amor. Salmo 44. Un salmo di súplica. Súplica pa dios iúda. Pa dios lanta, e pa dios por iúda. Pa dios no rechazá nos pa sempre, e pa dios por salva. Salva pa motivo di sú amor. Esa alma aquí aguardo contestada en Jesús. Jesús alanta. Jesús a bin in a mundo. Jesús pa motivo di amor. Aguardo clavar na cruz. E Jesús a salva. Salva almana. Aguardo quedan a nos con nos da contestar. Si nos da contestar, si nos que sigue Jesús, of nos da bisa, no, mi no que sigue Jesús. E nos no potúma niu ene na malu, sino no que sigue Jesús. Nos da contento, ora hende que sigue Jesús. Pero es un escojo pa seguir tu día. Me in da hora nos lanta, pa nos por seguir Jesús. Pa sombra nos podís y ditame, mi no tá sié. Mi te queda de mi mal paixón, mi te queda haci algo, cu te robés, mi te queda e hora ei flígi, mi te queda de mi situación, mi te queda de mi mal paixón, mi te queda. Pero Dios te i, y es te i siempre. Nos que inviata a pensar, manera el salmo, aquí te avisa. Esta rechazanos, esta rechaza el pueblo, pero pa motivo de Jesús, nos por sa sigur, cu Dios, ta cana con nos, como Emanuel, ten el pueblo. E te i. En tuttapecí, es gracia aquí, nos tengo pide Dios, pa llegan a nos, pa e por llena nos, cu su gracia completamente, de nos curazón, de nos alma, de nos mente, pa e por llena nos, cu es gracia aquí, de nos familia, na nos trabo, pa e gracia de Dios aquí, pa nos por cae na Dios, su gracia, pa e gracia de Dios aquí, queda de nos, y pa nos por viva, e gracia aquí. Anto camina con nos bai, gente te reconoce, cu Dios, ta cana con vos. Camina nos bai, camina bo bai, cu bo te llena, cu e gracia de Dios, gente te sens un cos, y esta algo, cu bo no por explica, pero esta algo, cu bo po sinti, y bo ta mira. Tape si, llena bo mes, cu e victoria aquí, llena bo mes, pa bo gana, e victoria, llena bo mes, cu e gracia de Dios, pa, asina e Dios, por ta, de mo, ante bo porta, llena, cu su Espíritu Santo. Eta un gracia, asina bonita, y asina imenso, ante, nos mester por, produciele, reproduciele, y manifester, y tabiba dengele. Anto, asina ei, e salmo aquí, dia salmo, cu, te bisa, Dios ta, Dios ta resta sa su pueblo, e ora e otro nam por mira, cu ora cu noste cana cu Dios, en verdad, Dios su gracia, ta de nos, in noste dinche. Enjoy the journey.